A bailar ¡Qué cañonazos! Cañonazos, sonaron los cañonazos Sonerito, sonerito de ahora La rumba del cañonazo sabrosa De las calles de La Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco Es la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento Caballero que es sabrosa La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento?